Cuando tornaste en mi cama, solo despertara a tu lado, hoy tuve que llamarte, esta vez No se estuviera descanso, si solo tengo moverse, no toca que vstore a tu lado, hoy tuve que llamarte a tuitch Hoy tuve que llamarte Esto que tú me haces sentir Buscando las palabras pa' por Tu mirada que me soltice Todo el estado de mi corazón es crítico Que no es tan solo su físico Es algo marico Todo como es algo casual Con momentos eróticos Ahora el estado de mi corazón es Otra vuelta en el Pero esta buena